Esto está... Esto está... es un pinche pesado lo que tú eres es un pinche pesado en la barca you have to stop you have to stop I know I know darling ¿qué debes de salir del mechón? a ver a ver a ver como él es mi esposo y tú lo no quitarías ¿que soy con mi novio? si a ver pero si algo te quedas como bueno has callado chiquito luego saludos a ver cómo estás gatos saludos precioso como andamos y viana gómez hola hola paraguay un día que tenga un día mira mis pelos bontilla yo no me eches para ella no me echa nada porque según no vamos a ir a ningún lugar pero nos dio hambrecita le dije a mis ojos que si tenía hambre me dijo a vi a vi a vi al final ganó el hambre preciosa como lejos para mantenerse este físico mejor voy tres veces al baño y cuando no puedo me golpeó las rodillas y cuando no puedo me pongo papel higiénico en las rodillas mojado si mi amor no mira por ejemplo te pongo un ejemplo pero el gordo usted el corte porque le digo gordo porque no sé porque el piernudo pedimos café los dos ok tenemos café pero mira el café de él tiene crema y azúcar y el mío está negro como mi suerte y sin azúcar yo no consumo azúcar mi amor las cosas importantes es quitar el azúcar de donde quitar el más azúcar que puedas porque el azúcar es el que te hace ponerte bien sabrosa france magalín lin a colombia ay mi amor ojalá y vaya a colombia pronto catarina farías bontilla mi amor explicó eso de papel de las rodillas pues nada mi amor te sientas en la taza tú bien a gusto y te agarras papel higiénico lo mojas y te lo pones en las rodillas no es cierto wey es pura mamada es pura mamada dice mireila te felicito eres muy bueno ya cuando te transformas de mujer uu ya va limpito entonces ya va limpito hermosa julia rosa señora atrevida usted lo que es una descarada es una descarada usted la esquinita de mike te gusta la pareja que hacemos ya que mi amor fue lo que me tocó es que él me eligió tú me buscaste yo trabajo ahí tú fuiste salvar tú fuiste al bar donde yo trabajo yo trabajo ahí yo tengo que estar ahí en esa esquina yo ahí este hago la mis gine tadas yo ahí me sentaba a fichar yo ahí me ponía a fichar él llegó y me empezó a cerrar así como que me hace el ojito así ya que quiere que quiere este niño dije le quiere que le sopre el ojo que le eche gotas o qué pedo o sea no entendía yo pero después terminó bueno terminamos en el 4 pero no él fue y siempre me siempre me alegra lo mismo siempre me alegra lo mismo que yo fue el que lo elegí ahora ahora tengo siete años trabajando bueno tengo más tengo 18 casi 18 años trabajando ahí pero siete años prácticamente que me paro en la misma esquina en el mismo rincón de la cantina y no había pasado nada pero eso fue culpa de jenny ni culpa tuya ni culpa mía fue culpa de jenny fue culpa de jenny si jenny tomó la culpa el amor el que me estaba haciendo la pierna de usted yo estaba muy tranquilo borracho bailando y solito tú ya me habías visto como cinco veces cuántas veces me sigo al bar y yo me acuerdo carlos que se despierto no me va a ganar la este es más contreras que los que se pedían contreras preciosos la verdad yo mejor así como los buenos árbitros guarda mi pito no voy por un lado mónica salazar ay venezuela preciosos que lo deja ay mi amor él me va a dejar a mí la culpa fue el cha 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 no el caso es que ni bailamos el no fue el martes no el domingo que fue un salario que pedo bueno entonces hay que bailar a la pista no me gusta bailar a la pista yo se bailé pero cuando se baila tienes que admitirlo dice lo mejor que puedo carlos su mamá quiere venir a verme al chico del vestido calico es que hay algo que hay que ver quédate chico del vestido por favor a la pista gracias y gracias 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 mira me quito viste pues es lo que les digo estamos juntos esta pata si no le pierde ¿Cómo? Esta pata si no le pierdes la empata Lo entiendo ¿Está el que quiere venir a verme? Dale mi amor Estoy lejos Sí mi amor, esto está Las Vegas ¿Dónde vives preciosa? Gracias Dios María Carlos, pero bebé Sería un error que tú vengas con ella La verdad ¿Tú sabes lo que tu madre se puede dar cuenta De lo que tú haces en ese lugar? La verdad es que mamá lo oí Sí, lo está viendo creo Hola Potosí, hoy te estoy ayudando contigo Maite que rico Mira esto es lo que vamos a comer Vamos a desayunar Yo pedí un omelette Con aguacate Unos pancakes para este Para la dieta Cafecito El perú se va a chingar esto, mira Se va a chingar esto Y no soy yo Gracias Gracias No, todo corazón está bien Gracias Él no quiere dormir esta noche Yo no sé que ¿Dónde va a quemar tantas calorías esta noche? La verdad no entiendo O si vas tanto Bien, la galejones sur Ay Adriana, dale mi amor, dale María, porque no te veo preciosa Buenas noches a mis amigos Ay no se quedó Mira Mira Gracias Esto va a cobrar No mamá Mariana, a ver si podemos dormir Esperanza Moreno, saludos mi amor Así fue, yo no dije que dormí en tu casa, pero ya dijiste que es tu No te digo dormir Yo no lo digo Me dijiste que voy a dormir No te No, no dije dormir Cecilia Muñoz, saludos mi amor Me encanta el Tabasco Jenny Saludos Jenny República Dominicana, Carmen Alicia Cruz Muy bien mi amor, gracias a Dios Estamos muy bien Bendito sea Dios Marista Rivas, saludos El clima, fíjate que ahorita está fresquecito Estamos como a 65 creo Amanecho fresquecito María Conchita Alonso El de Rodríguez, saludos mi amor, todo muy bien, gracias a Dios Gracias por preguntar Argentina Yuyuy Mónica Jaime, saludos mi amor Esto que ha sido que se convirtió en mi cuerpo para salir Me encantó Ahora Montaño, saludos mi amor ¿Has probado esto? ¿Qué cosa? ¿La Rodríguez? No sé si me vas a ver Mira, mira, me utilizaste como niño chiquito Bueno, como haces normalmente Eres un punce dulce Es vinagre No tiene chile, es vinagre No tiene chile Es vinagre Que si, amor, es esto ¿Pero que eso traes tú a la casa? ¿Hm? ¿Tú traes tú a la casa? No Es la última ¿Por qué? No sé si me gusta No sé si, oruga Saludos mi amor González Saludos Genny Luever Gracias por ver mis videos Yone ¿Es eso que se explica ahora mismo? Mmm Mmm La Rodríguez es un beso, mi amor Estén un cafecito, que rico Yo estoy tomando cafecito Tiene que son las 6.40 de la mañana Sanja, Sanja Serbia Aguascalientes, que hermosa Aguascalientes Aguascalientes, que hermoso, me trae tantos recuerdos ¿Me mando a la puta? 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 Unos maridos que tuve por allá Sí, yo sé No se puede perder ¿Tú no hablas en serio nunca? Ah, no Dieronme te ríen Bueno, ahora sí, pero ahorita no me estás No, no No coopera con él En España, Lola Arco, my God María, yo no duermo Alex Piña, amor ¿Cómo estás? Tienes que saber de ti, precioso Sí, duerme mejor por ti Ahorita que llegamos como una hora Y ya nos A dormir Anoche no dormí bien Y no tengo sueño, fíjate Se me dice que ahorita voy a darme las uñas o algo Luego es viernes ¿Qué dijo mi señor? ¿Era la foto? ¿Pero por qué le mandaste la foto? No, me dejó la foto No, me dejó el fondo Y ya me dejó el fondo ¿Era la foto? ¿Tú no te parece a mujer marciana? No Te parece a mujer marciana Te parece a mujer marciana No me dejó la foto ah no es con jokes ahorita verdad, es muy chistoso, mira si tiene chile, a lo mejor fue lo que te pegó, viste, si tiene chile a lo mejor un poquito como el chile si tiene chile ¿tú crees que tengo la sonrisa a picar? ahí viene con las reacciones por favor, si no luego como facturamos ahora voy a agarrar una maquina de eso porque es un muñeco, la Cuba no lo hizo más no voy a prohibir hacer eso ¿te gustan mis pulseras? te las vendo cuando creo que se acaba la renta cuando pensé que se podría poner una saluda bárbara, saludos tú sabes que es un chingo de azúcar que no se puede dormir, ¿eh? y no duermo, tengo 26 años, puedo un mes cuando me queda, tengo el resto de mi vida para dormir y te quiero ver mañana a las 4 de la tarde, tú ves aquí el COVID bueno, con la actitud te quiero ver a las 4 de la tarde que vamos a ir a, voy a hacer las manos y los 3 pellets que tengo ¿lo viste? ya les dije, me voy por el sabor ya donde me deprimo los lunes y los martes y los mieles y los mieles ya ustedes están haciendo un buen día y los mieles estoy haciendo un buen día y los mieles 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 el color que hermoso Javier habla muy rápido igual que nosotros los andaluces es que los cubanos no y Javier habla despacio hay cubanos que hablan más rápido todavía pero yo si le entiendo como yo he bregado con mucho cubano desde que llegué aquí a Las Vegas escucharon? que puteando yo jamás y nunca sería incapaz de no hacer eso en mi cara me lo dicen que le puedo hacer si soy gallina gallina de rancho fíjate de espeluzada y de alta cortina con gallina de rancho estoy comiendo ahora no puedo decantar me gustaría trabajar aquí no como mi trabajo es la primera vez que Javier comiendo en un Dennis desayunos Mariana Muñoz saludos preciosa soy una gallina soy una gallina de rancho no me presiones no me presiones que todo a su debido tiempo Italia Mariana mi amor saludos hasta Italia me presiones y ahora sí no te necesitarás y ahora sí y ahora sí y ahora sí en el momento de todo así ¿Qué le habrán inventado el denis, dijiste? Yo te espero, yo te espero. El Dereck inventó de ti. Irma Hernández, thank you so much. A ver, se quedó solo. ¿Esto es miel? ¿Miel? ¿Miel? ¿Qué? Rosemary. Oh my God, how are you, sweetie? Excuse me, you forget your head. Adel, cheers. Ella soy yo. Ay, dile esto. Ella soy yo. No. No. Me rompí la mesa ya. Soy muy seductor, ¿por qué? Pues ya sea. Bárbara, saludos, mi amor. eso no es teca prueba esto, nunca lo has comido ya no me cojo vamos a comer vamos a sacar ¿me gustan algo más? ¿cafecito? a lo que se les ofrezca déjame dejarme un poquito corazón ¿de cuál? del descafinado ajá, por favor pero un pasito para que se pase estos son los desayunos pero un pasito a eso viene la gente aquí a comer esto de que trabaja Javier? de cocinero de cocinero trabaja ajá ajá aquí tienes gracias corazón, así está bien gracias ti sí creo que no voy a poder dormir Buenos Aires Selma, saludos que ahora esta cama van a estar las 7 de la mañana 6.50 de la mañana 6.50 de la mañana 6.50 de la mañana son mmm Javier ya comió no no apenas, apenas le quiere gustar la cámara no, él tiene sus redes sociales también él tiene sus redes sociales pero no sube mucho miren miren que por qué te escondes miren que por qué te escondes gonzalo gonzalo y jessi mi amor saludos un beso para tu para tu nena sí y sí panqueñas María Antonieta ¿Tú crees? Oye ¿Está bonito mi novio? Javier es cocinero, mi amor Diana de repente, de repente De repente es tímido Pero cuando no, muy chiquita Dale dos cervezas Dale dos cervezas En español se dicen Pancakes Si en inglés es hotcakes En español es pancakes ¿Te gustan mis manos? Blenda, gracias, mi amor Saludos, preciosa ¿Desde qué? Puerto de Cruz Saludos Juana no he dormido, preciosa Y cansado porque soy hombre ¿Ya me quieres invitar? ¿Se acabo de ir para allá? Hace poquito fui Querétaro, Erika Nieto, saludos Rosmey Rosmey No hablo eso, mi amor Beso Elisabeth Ortega Saludos, mi amor Elisabeth Ortega Muchísimas gracias Muchísimas gracias En la comida En todo Comida cubana Y ahí no venden Juana no te crees Mi amor Todo lo que digo Son puras pendejadas Yo no hablo nunca Yo nomás de repente Hablo en serio Yo no siempre Bueno, mi chico Lo vamos a dejar Porque ya vamos a ir A descansar Vamos a ir a dormir Ya mañana Primera 22 Cuando despertemos Supuestamente Hola tarde Hola Hola Supuestamente Alguien dijo Que hoy iba a cocinar En la casa Le voy a poner despertador A las 13 y media De la tarde A ver si se despierta Así es que Yo los veo En la tarde Si ahorita me corrigen Este Les mando miles de besos Miles de bendiciones Gracias por conectarse Gracias por estar aquí Gracias, gracias Les mandamos un besote En sus pedorros Así es que Nos vemos más tarde Si Dios no lo permite ¿Ok? Así es que Se lo lavan Cuchinotes